Buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo voy a dejándolo por ahí mientras os voy explicando qué pasó en el episodio anterior pues tuvimos guerra que se unió al final con la guerra de coalición y hasta que pudimos darle caña a ver si nada esto aguanta aumento de autonomía ahí están los particularistas en el norte y bueno también a todo esto que no bueno también estamos colonizando taiwán que no lo he comentado corea joder ahí han recuperado ahí creo que voy a ir dejándole uno mejor pero deberíamos apoyar más a la plata para que colonice vamos a ponernos aquí anda y cuando termine el de chaco central abajo no vamos con todo está aquí 23 chaco central vale esto entonces apoyamos a la plata para que ya crezca lo suficiente y que le dejen un poco en paz los nuestros 100 con posibilidad y aquí va 90 vale encima hay que son los tres no 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 son joran jorasan no sé quiénes serán pero bueno va si está bastante bien la verdad esto voy encima no tiene aliados muy skychima este vale va bien en cierta manera así que sigamos así voy a poner uno más ahí y si me puedo permitir voy a retirarlo cuando los futuros generales escriban la historia de nuestro tiempo os verán con esa mezcla de lástima y de gusto llamada compasión nada pues esto aquí sobre todo es para bloquear ahora Perú para que la plata pueda colonizar a gusto porque es lo que quiero que la plata pueda colonizar tranquilamente anda venga venga vayamos para acá vale pues ah si ahora no se van a independizar no se van a independizar venga y pues acaso vamos corriendo a Bicol que no vaya a ser que nos pase alguna cosilla a ver si era por mirar a ver tregua 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 es por si alguno se ha unido a la coalición aparte de Jesse vale Suiza ha entrado Bruce Witch Ulf Frisia Munster que todos los que están en la coalición han vuelto bueno lo positivo está bueno lo positivo está a ver son poquitos vale lo bueno está también que tenemos a a disponer un montón de tropas además mi objetivo ahora es pillar las filipinas pero encima ha estado de mig lo que faltaba tondo a ver espera están aliados con Zulu y Zulu cual es Zulu amigo pero vamos que si declaramos directamente la guerra claramente va a venir mi aunque bueno tampoco me importaría más que nada porque bueno techo veintidós ahí y sería sobre todo batallas navales a saco y ahí sería verlo más o menos a qué nivel estaría ni he visto cuál ha sido o sea ha sido súper rápido te iba a dar una cosa sale guerra a ver tregua con frisia qué guerra tienen qué guerra tienen otra vez el fin de no me lo puedo creer en serio el otoma no termina tan mal así y este está a grecia grecia libre encima te voy a liar con él te voy a liar con él los afirmé los 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 ¿Qué pasa? Listo. Era lógico. Los hemos hecho hacer una garra bonita, me gusta, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si vamos a atacar a... ...a Zulu? No. A entrar a la no ser. Tidore y Mayas Terranoga, otra Vale, pues continuemos entonces ahí pillando cosillas en Filipinas T17, nosotros estamos a un mejor nivel, tenemos más tropas Vamos, que esto no lo veo que termine mal, para mi gusto Bahías y Tidore Tidore, era este, no, cual era, no me acuerdo Bueno, da igual, pillamos y ya está Anda, mira, mejor Vale Ahí Me miramos y listo Pues pillamos Butuan Aight Vale Vale, ahí no lo llevamos directo Vale, listo Y ahí van de cabeza Excelente, 18 Vale Vale, no le falta mucho, la verdad, así que Ahí ahora por ellos Listo Anda y ahí Ah, están en gana también conmigo Sí Ah, no, 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 pensé Ah, menos Digo Digo, yo estaba en plan como Oh, sí, se han metido esto Pero no, era yo mismo Me acabo de pegar Yo estaba como Pensaba que estaba súper contento Qué rabia Hostia Y me la han jugado bien Una Buena pasada O mala No sé Cómo Cómo catalogarlo Nada, pero si esto Esto va a ser Súper rápido Bajos encima Bueno, yo lo que quiero es Anexionármelos Así que Joder, todo el mundo Quiere hacerme coalición Un menos uno Adicional ¿Qué pasa? Que ahí están Como Vigilándome O qué Está como Ha hecho no sé qué Vamos a matarle Ya En fin Le metemos ahí De cabeza Vamos Vamos Que a esto va a ir Vamos a ir de cabeza Vayamos para acá Primero Bueno, en este sitio También hay Tropas Y listo Es que me encantan Filipinas Pero lo estamos llevando Bastante bien La verdad O sea El inglés Si solo tiene Terranova Y un poco de Islas de las Antillas Lo estamos haciendo Mejor que El español real O sea O sea Está bastante bien Uy Me he puesto Para mí Ha sido Ver ahí Eso independiente Y yo Para mí Y el Perú Español Va a crecer Que da gusto Vale Vale Ahí está bien Vale Entonces Si esto No cae Oh ¡Suscríbete al canal! 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 Por Blunei y demás más adelante. Vamos a Tidore. Ahora. Tondo. Encima estaba aliado con Sulu. Hostia, ahí entonces están todos los barcos y todo. Asimilación negativos. Sacant va a terminar ahora pronto. Entonces este habrá acabado. Si sacan como dije. A ver, no tengo coloros que enviar. Ah, es verdad. Cuidado. ¿Qué te haré caos? Te lo vas a dejar de lado. Y fugado Vale Pues lo veamos aquí Vale, ahí estamos Lo acabamos de pillar Pues... Y ahora pillamos esto Y ya tendríamos por el sur de las Filipinas Pero me está molando ahí Estoy ahí en el Pacífico Que da gusto Lo que me sorprende es que Francia ni... No sé, o sea, es como que no No pilla Borgoña el palatinado Es que me parece un poco surrealista Pero bueno Nada, esto yo creo que poco a poco Irá bajando más y más Los que más hay son Son allí, pero bueno Vale, ahora me llegará Y listo Listo Vale, pues... Aquí las Filipinas Lo tenemos bastante bien Voy a poner español Molucas Pues ahora Zulus Como no creo todavía Que entre mí La cosa sería Sería ir a Portongo Sí O sea Perdón Zulu Y luego ya a Portondo O hacer ambas Pero no me puede declarar la guerra Porque sí No es independiente Vale, era este La plata Santa Catalina Si aquí está colonizando Vamos Ya con esto Ya podemos dejar un poco Que colonicen tranquilamente Vale, si aquí Le ha cortado el paso bien Ahora voy a expandirme Por California Para que colonice Ahora Vale, pues... Este lo voy a poner por aquí Para que esté preparado Y este aquí Como me vea Si ha vuelto a elegir Que me dice Ha entrado en colección Contra mi A ver Entraría Brunei seguro Va pero no me sería ningún problema Y no me entró la coalición entera así que perfecto Si hubiera dicho que sí me hubiera entrado toda una coalición así que no Primero nos encargamos Del filipino Hostia no tengo general Bueno da igual Se habrá muerto Anda lo que voy a llevar acá de cabeza Vale Vale ahí de cabeza Ah si Una de Aquí vale Tenemos dos Pues no sé si Seguir colonizando hacia abajo Para que En caso de que no colonicen O sea porque creo que van de uno en uno Ah no va Ya va de dos en dos Pues no sé Como me mola eso De repente ahí en plan va Nueva Granada está muy bien Eso me gusta Que esté ahí bien Bien hermoso De grande Eh Ah vale 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 Que ya decía yo Joder Dos hilitas pequeñas que no me da cuenta Y son verdes Digo Ya estaba asustado diciendo A ver si es de otro Pero no Alianza con Gran Bretaña Que no sé Digo Aliado con los piratas Pero aún así Me mola No sabía que existía ese sistema de gobierno Bueno no De principado pirata O de la república pirata Puede asaltar costas Incluido a los países Con la misma religión Si Con la misma Israel de Graf Encima Israel Inglés O sea Anglosajón Ya sabemos todos Hay Illuminati Conspiration Eh Joder Eso no me gusta Ah Pero ya sé Ahora sabemos por qué Noruega está liado con alguien Ansbach Eh Está justo ahí En el centrote Ay es verdad No he mirado una cosa En las misiones Ya me sal Ya debería tener Para ir a por el inglés Tenemos que tener Una flota De pesados De 20 al menos O más Venga Así un poquito más Al menos 25 Venga 25 pesados Y un buque insignia Yo creo que era ¿No? Uno de ellos Un buque Que no le daba Al 3 Y un Y un buque Y ahora capitán Tradición de la flota Por batallas Me mola No sé A ver Ya tengo Un buque insignia Oportunidad Mensual De que Tenga Habilidad Durante la misión No El diario Y el capitán Lo voy a quitar Pero porque es que Gran armada Española Reforzado El casco Libro de señores Unificado No Pero Flotera India es Española No Venga Y durabilidad A ver Venga Y el barco Se llama Iberia Ahí está Perfecto Perfecto La verdad es que Los países bajos Como los tenemos A la misma Tela Ah y Borgoña También es Bueno es reformista Francia también es Ah bueno no Es ahora Anglicano Inglesia Anglicana De Francia Es curioso Eso Pero bueno A ver Anda Anda Vayamos De los mogoles Bueno De los simonias Han pasado a ser Los mogoles No está mal Napolitano No Y lo hago con todo el respeto al mundo Pero Eso es Es mejor Dividir las cosas A ver Tondo Así Ahí En las Filipinas Puedes Casi 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 Gracias por ver el video.